He estado muy atento a las inquietudes vertidas por la comunidad universitaria. Ellos han manifestado especial preocupación, especial preocupación por la presencia de Policía Auxiliar Armada. Este ha sido un motivo de los principales planteamientos que se hicieron el pasado sábado por parte de alumnos, padres de familia, de tal manera que la primera acción que estamos definiendo, decidiendo y la cual he comprometido que ocurra cuanto antes es que todo el personal armado de la Policía Auxiliar sea retirado del campus universitario. Lo quiero volver a subrayar, así lo decían los alumnos, aquí lo que se quieren son libros, no armas y precisamente por eso el señalamiento, la orden expresa de que todo el personal armado que está en el campus universitario sea retirado. Hemos cambiado, digamos, el área privada que se encarga de la seguridad del plantel, del campus universitario. Se va a mantener la presencia de algunos efectivos sin armas, y lo quiero subrayar con toda puntualidad de la Policía Auxiliar, precisamente para garantizar una sana transición, y obviamente no solamente que los inmuebles estén respaldados, sino las personas, los trabajadores, que la vida universitaria ocurra de la manera armónica en la que la gente está acostumbrada a que esto sea. Tenemos frente a nosotros retos importantes, y creo que es importante comunicarlos con ustedes, que ustedes sepan de dónde venimos, en dónde se ha ubicado el patronato, cuáles son los retos a los que se ha enfrentado, porque si no alguna tal vez lo que de bote pronto, en el cortísimo plazo, le preocupa a muchos trabajadores, a muchas trabajadoras, es el tema de los pagos, es el tema, se está por cumplir la quincena, hay gente que obviamente legítimamente...